Aguarda el día de la partida y mira constantemente su nombre sobre un pasaje Mari Camejo, Mari Camejo, Mari Camejo Cuando por fin el barco zarga No se asoma cubierta para despedir la tierra que deja atrás Se encierra en su camarote y allí mira continuamente el pasaje Leyendo el nombre, su nombre sobre él Mari Camejo, Mari Camejo, Mari Camejo No se asoma cubierta para despedir la tierra que deja atrás No se asoma cubierta para despedir la tierra que deja atrás No se asoma cubierta para despedir la tierra que deja atrás No se asoma cubierta para despedir la tierra que deja atrás